En la línea de contraportada, la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Carlos. Saludos a tu auditorio. Está ahorita el tema fuerte de qué va a pasar con los resultados de la elección del 1 de julio. ¿A qué hora lo vamos a saber? Si el hecho de que se posponga puede generar incertidumbre en los mercados financieros, incertidumbre política, que se alebreste la patria, pues, para ponerlo claro. Bueno, ¿cómo van? Porque hicieron una propuesta en el INE, el tribunal se las bateó, están haciendo una segunda propuesta. ¿De qué se trata esta segunda propuesta? Bueno, pues, te agradezco muchísimo, Carlos, porque me parece que todos estamos muy interesados en contar con información la noche de la elección, el poder tener certeza respecto de las tendencias de los resultados de la elección. Lo que nosotros originalmente habíamos propuesto era un mecanismo que agilizaba los escrutinios y cómputos, pero en particular la generación de las actas de escrutinio y cómputo, que son la base de los documentos que se mandan al PREP. Si tú recuerdas, en el PREP tenemos no solamente los datos, sino la imagen digitalizada del acta que tiene la firma de los funcionarios, la firma de los representantes de partido, etc. Entonces, buscábamos un mecanismo para agilizar la elaboración de esta acta y así poder transmitir tanto los datos para el conteo rápido como los datos para el programa de resultados electorales preliminares. Precisamente a partir de la resolución del tribunal que revocó la decisión que tomamos y que nos ordenó que nos ajustáramos al proceso exacto establecido en la ley que significa que las actas de escrutinio y cómputo se pueden, digamos, llenar hasta que se termine con la totalidad de las actas de escrutinios y cómputos. Ustedes, en pocas palabras, lo que iban diciendo era ir haciendo cortes parciales, termino la presidencial a punto, termino senadores a punto, termino diputados a punto, y lo que dice el tribunal es no, terminas de contar todas, presidentes, senadores, diputados, y al final cuentas todas, ¿no? Lo cual, pues sí, va a retrasar un rato, ¿no? Exactamente, y esto, pues, en un primer momento nos colocaba en una situación de, pues, no poder dar información la noche de la elección y, pues, contar con esta información es un derecho fundamental de todas y de todos. Por lo que estuvimos analizando algún mecanismo para generar esta información y lo que, a la conclusión a la que llegamos, fue establecer un mecanismo que lo explico de una forma que trato de que sea lo más sencilla posible. Los funcionarios de casillas, cuando van contando los votos, digamos, de cada una de las elecciones, empiezan por los votos que van para un partido, para el siguiente, etcétera, no anotan directamente en las actas de la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Donde van anotando es en un cuadernillo de operaciones, en una hoja de operaciones. Ahí se van asentando directamente los resultados, por supuesto, en presencia de los partidos políticos, en presencia de todos los funcionarios, en su caso de los observadores electorales, y es con base en esas hojas de ejercicios que se transcriben a las actas al final. Lo que hemos determinado es que el conteo rápido, los datos que se utilizan para el conteo rápido, salgan de estas hojas que es donde originalmente anotaron los funcionarios de casillas los datos. Estas hojas de operaciones son como su primer borrador, digámoslo así. Exactamente, es el primer documento que después es de donde transcriben al acta de escrutinio y cómputo. Es decir, ahí es donde se van asentando. Y luego ya lo pasan en limpio, digamos. Exactamente. De esos cuadernos es de donde saldrán los resultados. Ya lo verificamos y estamos trabajando con nuestro comité técnico del conteo rápido, que son los expertos en estadística, los expertos matemáticos, que nos dicen que de ahí podemos tener esa información y que nos genera certeza en las estimaciones que realizarán. Y esto nos permite que el conteo rápido podamos presentarlo... No se atoró tanto. Digamos, en un horario que nos sea útil para la ciudadanía, para contar con información. Y el PREP irá fluyendo, digamos, en la medida, ahora sí, que se puedan llenar las actas de escrutinio y cómputo hasta el final. O sea, el PREP va a ir lento, pero el conteo rápido podrá salir, ¿qué? ¿Entre las 10, 12 de la noche? Estamos estimando que sea cerca de las 11 de la noche y podamos tener los resultados del conteo rápido. Y el PREP tendrá las mismas garantías de certeza, incluso en muchas ocasiones se transmitirá desde la casilla, lo que será el traslado hasta el distrito. Podemos transmitir la imagen desde la casilla, pero fluirán los resultados más lentamente porque no se pueden llenar las actas sino hasta que finalizamos todos los cómputos. Ahora, ¿esto se los va a aprobar el tribunal? ¿La vez pasada qué fue? ¿Lo impugnaron los partidos y por eso el tribunal lo bateó o qué? Fue impugnado por algunos partidos políticos la primera propuesta que teníamos. ¿Quiénes la impugnaron? La impugnaron el Partido Acción Nacional, Morena y no recuerdo cuál es el tercer partido. Bueno, ¿esto lo pueden volver a impugnar? Lo podrían volver a impugnar. Todos los partidos tienen abierta la vía, por supuesto, impugnar las decisiones. Hemos estado buscando construir esta solución con los partidos políticos. De consenso. Porque creo que todos estamos interesados en contar con resultados la noche de la elección. Claro. ¿Y cómo sienten que los partidos están arriba con esta propuesta nueva? Estamos trabajando en esto y parecerá que estamos pudiendo avanzar favorablemente. Esto implica, por supuesto, generar las mejores condiciones de capacitación posible para poder... Sí, si los partidos no lo impugnan, si los partidos no lo impugnan, el tribunal no lo puede prohibir. Si los partidos no lo impugnan, ya no pasa por el tribunal y quedaría firme el acuerdo. Ahora, ¿va a haber una persona que va a estar ahí dentro de la casilla enviada por ustedes para revisar esta hoja de operaciones? ¿O el presidente Casilla les tiene que hablar? ¿O el escrutador? ¿Cómo van a capturar la información de esa hoja de operaciones la noche de la elección? Quienes llenan la hoja de operaciones, digamos, materialmente, son los propios funcionarios de la directiva de Casillas, es decir, nuestras vecinas y nuestros vecinos, pero quienes transmiten la información al Instituto Nacional Electoral para poder, digamos, recabar los datos para el conteo rápido, son los capacitadores asistentes electorales. Lo que se hace es elaborar la muestra de cuáles serán las casillas que serán tomadas en consideración para el conteo rápido, y ahí estará presente un capacitador asistente electoral para que tan pronto se cuente con la información, se pueda transmitir y los expertos del Comité Técnico del Conteo Rápido puedan empezar a realizar las estimaciones correspondientes. Muchísimas gracias, Pamela San Martín, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, el INE. Muchas gracias por estos minutos y estamos al pendiente a ver cómo se desarrolla. Ojalá tengamos resultados a las 11 de la noche del 1 de julio, sería muy bueno. Eso es lo que todos queremos, Carlos, y poder contar con la información que nos es indispensable y un derecho fundamental. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Dano.